Muy bueno a todos chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo Y bueno como veis pues sábados con Carlos, otra partida más de Carlos Como veis es un dominio en el mapa de Raid Os he cortado un trocito de la primera parte ya que como sabéis pues no me gusta subiros vídeos tan largos Y bueno os he dejado desde aquí hasta el final de la partida ya que me encantó la racha que se saca Carlos Como veis el arma que lleva, la Type 25, la verdad un arma bastante buena Él la lleva con silenciador y no sé si lleva fuego rápido o algo pero la verdad que dispara bastante de prisa el arma Y como veis la racha que lleva pues el VSA orbital, los perros y el enjambre Veréis que se lo saca en esta primera ronda pero no lo tira hasta la segunda ronda Ya que como veréis o como escucharéis de fondo pues los de su equipo empiezan a tirar perro, empiezan a tirar de todo La verdad que es una auténtica masacre, le pegan una paliza increíble Y bueno la partida creo que es un 54, una partida bastante buena y lo que a mi me llama más la atención Si os vais fijando en las chapas de arriba que va saliendo, lo de doble baja, inexorable, sanguinario y todas esas cosas Pues veréis que Carlos casi se saca una nuclear No sé cuando lo matan, lo matan en la segunda ronda pero la verdad no lo he contado seguro seguro cuanto llevaba Pero creo que llevaba 28 o 29 seguro y le faltaba 1 o 2 cuando lo mataron para la nuclear Y bueno la verdad es una partida bastante buena y a mi en particular pues esta partida la verdad que me ha gustado bastante Y más con un fusil de azalto que como sabéis pues la gran mayoría de la gente suele jugar con subfusiles Me incluyo entre ellos, claro está Y con un fusil de azalto pues es un pelín más difícil Si los enemigos pues van con subfusiles pues tienen la ventaja esta de que desde cerca pues te pueden matar más rápido Y bueno chavales, como veréis pues se va a acabar la primera ronda, tiene toda la racha entera Y ahora pues la va tirando en la segunda ronda, empieza a tirar el VSA y después va tirando los perros y el enjambre y todas esas cosas Y bueno comentaros una cosita para que me deis vuestra opinión Como habréis visto en el canal pues he subido un vídeo de miedo con Sergi y con Jose Krak La verdad no me gusta jugar a los juegos de miedo Y no me gusta grabar en live porque como veréis en el vídeo pues digo muchas palabrotas Es mi forma de ser, lo siento si a alguien no le gusta Pero cuando estoy asustado como en ese vídeo o por ejemplo aquí en Call of Duty cuando a lo mejor me matan a una del lodestar o a una de cualquier cosa O tomando una bandera cuando va a tomarla, le falta poco Pues bueno la verdad que suelo decir palabrotas por eso no me gusta grabar muchos likes ya que no quiero decir muchas palabrotas por aquí por Youtube Y lo que venía a preguntaros es si este vídeo os ha gustado, me gustaría que me lo pusierais en este comentario si queréis Si os ha gustado, si queréis ver más vídeos de este estilo por el canal Seguramente si subo más vídeos pues lo haré con Jose y con Sergi ya que ellos la verdad que me gusta jugar con ellos ya que me río un poquito y no me asusto tanto Si juego solo la verdad es que me cago, ni siquiera juego, lo digo ya, soy bastante cagón con los juegos de miedo Pero bueno, si os gusta pues subiré alguno más Iremos buscando diferentes juegos para que no sea siempre el mismo e iremos subiendo diferentes cosas Y bueno chavales como veis pues el gameplay le falta poquito Carlos sigue con los perry con el enjambre, perdón Y bueno ahora veréis que más adelante lo tira Y si os fijáis pues ahí tenéis brutal 25 bajas Le faltan 5 bajas y creo que ha matado a otro ahí Con que vais a ver que si contáis las bajas pues se queda en 28 o en 29 la verdad no lo recuerdo Y aquí pues viene uno por la espalda y lo mata La verdad que esto fastidia una barbaridad Yo he estado un par de veces a punto de sacármela y más o menos me han matado así No me la ha llegado a sacar, lo digo, no me la ha sacado, no tengo ningún inconveniente en decirlo Pero más con esta raza que lleva Carlos yo creo que es más difícil Ya que lleva, si es cierto que lleva el VZ pero lleva los perry en el enjambre que no te ayuda tanto Como te podría ayudar un UAV o un UAV de respuesta Y bueno chavales como veis a la partida le falta poquito Nada simplemente ahora preguntaros este par de cositas Este... esta dudilla sobre los vídeos estos de miedo De los juegos estos de miedo Y deciros que ya tengo la N94 en color oro Pronto me sacaré... me sacaré... perdón Una partida para... para traerosla al canal y que la podáis ver Y bueno si... si os ha gustado el vídeo Like favorito igual que siempre Si no estáis suscritos al canal y... y os gusta el canal Pues os podéis suscribir con toda libertad Y si tenéis alguna duda pues me lo ponéis en los comentarios O por... por cualquier lado que podréis contactar conmigo Nada chavales un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima